Esta mañana en Dios y enhorabuena salí de casa y víneme al mercado. Vi un ojo negro al parecer rasgado, blanca la frente y rubia la melena. Llegué y le dije, gloria de mi pena muerto me tiene vivo tu cuidado. Vuelveme el alma pues me la has robado con ese encanto de áspido sirena. Al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo diamante y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Que estando madre dormida, de lo cual soy a repisa, le sentí estar revolviendo las faltas de mi camisa. Y aunque me fino de risa, pensarlo me da temor. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Después que te conocí, todas las cosas me sobran. El sol para tener día, abril para tener rosas. Por mi bien pueden tomar otro oficio las auroras, que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras. Bien puede buscar la noche que en sus estrellas conozca, que para mi astrología ya son oscuras y pocas. Gaste el oriente sus minas con quien avaro la rompa, que yo enriquezco la vista con más oro a menos costa. Bien puede la margarita guardar sus perlas en conchas, porque buzo de una risa las pesco yo en una boca.